hola a todos ya estamos aquí una vez más en desafíos matemáticos de sexto grado en esta ocasión vamos a darle solución al desafío número 78 del bloque 5 que se llama números figurados así que ponte listo porque vamos a iniciar en este momento y la intención didáctica para el desafío 78 números figurados es que los alumnos identifiquen la regularidad en una sucesión especial y la utilicen para encontrar términos que continúan en la sucesión del contenido identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones de figuras que tengan progresión aritmética o geométrica así como sucesiones especiales y la consigna para este desafío dice así en parejas escriban los dos términos numéricos que continúan en cada sucesión y dice que en parejas así que tú y yo yo y tú vamos a hacer la pareja vamos a descifrar este desafío que tiene cuatro sucesiones que hay que completar son cuatro sucesiones pero estas sucesiones son especiales no son aritméticas no son geométricas son sucesiones especiales así que si ya estás listo vamos por el primer ejercicio y aquí tenemos el primer ejercicio la primera actividad que es realizar una sucesión numérica triangular y aquí nos presentan cuatro figuras será que tendremos que dibujar las otras dos que hacen falta si tú quieres las puedes dibujar pero si ya eres un matemático consagrado aquí en estos desafíos sabrás que no es necesario dibujarlas porque porque tendremos que analizar para poder intuir y solamente con nuestra intuición e inteligencia lógica matemática podremos lograrlo qué te parece si te digo cómo se realiza para que veas cómo se hace muy bien entonces te voy a decir lo primero que hay que hacer es analizar vemos que de la figura 1 que es un punto a la figura 2 tiene tres puntos vamos a ver que de figura a figura aumenta dos puntos hay dos puntos adicionales pero de la figura 2 a la figura 3 vemos un aumento de 3 quiere decir que 3 más 3 son 6 desde la figura 4 vemos que también hay un aumento de 4 ya ves cómo va fácilmente esta podemos intuir cuál es la que sigue verdad pero eso es porque esta es la más sencilla la más fácil lo que tú debes de hacer en casos más complicados debes de hacer esto para descubrir cuáles son los números que faltan en esta sucesión numérica tendremos que analizar cuál es la regularidad y vemos que la regularidad no es igual quiere decir que de regularidad a regularidad va aumentando cuánto 1 aquí lo vemos aquí de la regularidad 2 a la regularidad 3 aumenta aumenta también 1 y eso es lo que hay que tomar en cuenta esta parte para poderlo hacer fácilmente entonces qué hacemos para poder obtener el quinto número de esta asociación vamos a hacer lo siguiente vamos a aumentar más 1 a cada uno de los números de la regularidad entonces a este 4 que ya tenemos aquí vamos a aumentarle 1 entonces decimos así 4 más 1 son 5 de esa manera ya podemos calcular el número de puntos de la siguiente figura que serían 10 de la última más 5 serían 15 ya ves que está fácil y para la siguiente que haríamos ya sabes cuál es el número que hay aquí pero en números o en series más complicadas tendrás que hacerlo de este lado desde abajo a este número hay que aumentarle 1 para que salga el número de la regularidad 5 más 1 son 6 de esa manera aumentamos el 6 al número anterior para obtener el último número de nuestra serie numérica de ese número que nos están pidiendo entonces son 15 más 6 son 21 ¿qué te parece? estuvo fácil ¿verdad? entonces vamos por el siguiente ejercicio es una sucesión cuadrangular pero antes de continuar entonces te voy a retar ahora a que tú hagas las 3 sucesiones faltantes pausa el video hazlas y al terminar regresa para comparar los resultados ¿qué te parece? recuerda que somos equipo y tendrás que esforzarte tú eres parte de mi equipo así que inténtalo yo sé que tú puedes entonces vamos pausa el video aquí te espero ya estás aquí muy bien perfecto ¿qué fue lo que hiciste? ¿te fue bien? ¿pudiste hacerlas fácilmente? yo sé que sí vamos a ver si los resultados tuyos son iguales que los míos en este caso ¿qué es lo que debemos hacer? como lo hicimos anteriormente en la sucesión triangular pero aquí en esta sucesión especial cuadrangular analizamos también que son puntos los que van aumentando en las figuras y vemos que el número de puntos esa es la sucesión en el caso de la figura número 1 a la figura número 2 ¿cuántos puntos aumenta? o sea ¿cuánto es la diferencia? la diferencia son correctos son 3 pero vemos que de la segunda a la tercera aumenta ¿cuánto? 5 y de la tercera a la cuarta figura vemos que aumenta ¿cuánto? correcto 7 entonces tú ya sabes de cómo va esto está fácil ¿verdad? muy bien pero si lo queremos hacer más fácilmente y sin error a equivocarnos tendremos que hacerlo de esta manera ¿cuánto aumenta? de este número de sucesión de esta regularidad a esta ¿cuánto aumenta? del 3 al 5 aumenta más 2 y en la que sigue vamos a ver si es lo mismo del 5 al 7 también aumenta 2 y eso es lo que hay que hacer entonces a este 7 hay que aumentarle 2 también y obtener el siguiente número 7 más 2 son 9 y de esa manera ya podemos obtener el quinto número de la sucesión entonces vamos a sumar los 16 más 9 ¿cuántos son? correcto son 21 y ya sabes cuánto hay que aumentar aquí pero para no equivocarnos lo hacemos de acá desde abajo 9 al 9 le voy a aumentar la regularidad especial esta es la regularidad especial que es más 2 9 más 2 son 11 y para calcular el último número de la serie es 21 más los 11 que acabamos de obtener ¿cuántos son? correcto son 32 ya ves qué fácil se hace este tipo de ejercicios obteniendo la regularidad especial en la sucesión que viene siendo este nivel vamos a ver recuerda que se va complicando cada vez la sucesión numérica es más difícil vamos por la que sigue esta es una sucesión pentagonal vamos a ver cuántos puntos aumenta de figura en figura para la figura 1 a la figura 2 vemos que hay un aumento de 4 de la figura 2 a la figura 12 vemos que hay un aumento de ¿cuánto? 7 y de la figura 3 a la figura 4 vemos que hay un aumento de 10 entonces vemos que la sucesión no es pareja siempre hay incrementos pero vamos a ver si tienen un incremento especial haciendo el siguiente nivel vamos a ver del 4 al 7 cuánto aumenta del 4 al 7 vemos que aumenta cuánto correcto aumentan 3 y del 7 al 10 también aumenta 3 de esa manera ya podemos calcular fácilmente los dos números faltantes entonces a este 10 vamos a aumentarle la regularidad especial que es más 3 entonces 10 más 3 son 13 y al obtener este número ya podemos sumárselo a nuestra serie numérica a nuestra serie pentagonal 22 más 13 son 35 y para el último número tendremos que empezar de acá a este número de la serie al 13 que tuvimos vamos a agregarle la sucesión especial que es más 3 13 más 3 son 16 ahora para obtener el último número al 35 le sumamos este número 35 más 16 son cuánto correcto son 51 ya ves qué fácil se hace de esta manera este cómo te fue pudiste hacer esta si pudiste hacer esta quiere decir que lo has hecho muy bien que eres un buen matemático que tienes mucha lógica matemática vamos con el último ejercicio para ver si te salió igual y esta serie es una serie hexagonal pero por qué se llama hexagonal se llama hexagonal porque los puntos al unirse forman hexágonos te fijas hexágono si sale un hexágono cada vez más grande entonces qué vamos a hacer vamos a analizar cuántos puntos son los que aumenta de figura en figura y vemos que de la figura número 1 a la figura número 2 hay un aumento de 5 es 1 el otro es 6 el aumento es 5 de la figura 2 a la figura 3 vemos que hay un aumento de tiene 6 para 15 cuántos son correcto son 9 y de la figura 3 a la figura 4 vemos que hay un aumento de es del 15 al 28 cuánto es 15 para 28 cuánto es correcto son 13 entonces esta sucesión está un poco más complicada verdad y qué hacemos utilizamos la sucesión especial qué quiere decir que hay que analizar este número de regularidad que va aumentando vamos a ver cuál es la regularidad especial del 5 de este le vamos a aumentar la regularidad especial que es más 4 13 más 4 son muy bien son 17 y ese 17 lo vamos a utilizar para sumárselo a la cuarta figura para obtener el quinto número entonces 28 más 17 son cuánto sumarle sumarle 45 ¿verdad? fácil y al 17 le aumentamos la regularidad especial que es más 4 ahora 17 más 4 son cuánto 21 este 21 lo utilizamos para obtener el último número de la serie sumamos al 45 los 21 que obtuvimos y nos da el número 66 este es el número final ¿qué te pareció este tipo de ejercicios? claro que estaba fácil así que por el día de hoy ya hemos terminado ahora voy a pedirte que hagas algo ve a la parte de abajo de este video y vas a ver una manita con un dedito arriba que quiere decir me gusta y una manita con un dedito abajo quiere decir que no te gustó entonces tú ve si este video te aportó algo de valor y conocimientos regálame un like y si no te aportó nada al contrario te puso en duda te confundió más dame un dislike ¿qué te parece? entonces a la cuenta de 3 vamos a dar un dislike o un like tú decides qué es lo que me vas a dar a la cuenta de 3 1 2 3 eso eso muy bien puros like reventaron esa manita de like bien muchas gracias entonces si tú eres nuevo en este canal y no te has suscrito entonces te voy a pedir que lo hagas en este momento es gratis y además este también debes de activar la campana de las notificaciones esa campanita gris que está a un lado de suscríbete ¿y eso para qué? eso te hace miembro del club de matemáticas del profe Alex ¿y qué privilegios tienes? es que a ti siempre te va a llegar una notificación que diga el profe Alex acaba de subir un nuevo desafío y de esa manera tú serás uno de los primeros en saber cómo se resuelve así sorprenderás a todos a tu maestro a tus compañeros y a tus papás ¿qué te parece? muy bien entonces el próximo desafío se llama para dividir en partes es el desafío 79 nos vemos en ese video chau chau nos vemos hasta la próxima cuídense mucho